¿Cómo llegaste al Barcelona? Bueno, yo me fui, jugaba en Newell, empecé jugando en Grandoli, hasta los 5 años, después pasé a Newell por parte de mi hermano, yo jugaba ahí, bueno, me llegó allá, jugué hasta los 13 y de ahí me fui a España. Llegué a España porque mi papá se fue a trabajar allá y bueno, estuvo ahí un par de meses él solo, con todo el trabajo y me mandó a llamar. Y ahí contactamos con una persona que está relacionada con el fútbol y bueno, me hizo hacer entrar ahí en Barcelona a la prueba, tuve una prueba de 15 días y bueno, la semana siguiente me llamaron y me dijeron que vuelva, que había quedado. ¿Y le fuiste a probar a River también? Ah, sí, fui a River, pero sí, estuve 2 o 3 días practicando en River y había quedado en River también, pero yo estaba haciendo un tratamiento de crecimiento porque tenía la hormona dormida y bueno, ese tratamiento valía 1.800 pesos cada dos meses, así. Y bueno, River tampoco, Newell nunca se hizo cargo, no quiso saber nada y River dijo que tampoco, así que nos fuimos para España y cuando a Barcelona le contamos eso dijo que no había ningún problema, que se hacían cargo de todo. Me tenía que poner una inyección todas las noches, bueno, todas las noches, todos los días, una inyección para tratar de despertar la hormona y que ahí siga el crecimiento normal. ¿Cómo transcurre un día tuyo en Barcelona? Me levanto a las 7 de la mañana, entro a la escuela a las 9, vamos a una escuela donde van todos los chicos de la pensión, vamos todos juntos, bueno, de 9 a 1, después me voy a comer la pensión y ahí me quedo hasta las 5 de la tarde que practicamos, después practico hasta de 5 a 8, 8 y media, bueno, después termino y me está esperando mi papá y mi hermano y nos vamos los tres para el departamento, comemos y nos vamos a dormir ya.